Muy bien, así estamos. Entonces, vamos a invitar a todo el equipo nuestro que se sume acá, Don Ciro Colombara, está el Richard Rebollido, Jorge Morales, todos los amigos con nosotros. Ale, me dijo que iba a entrar también. Ya nos hacemos un mercado de avivistas TV en acción. Amigas, amigos, ya nos vemos con nosotros. Nuestra cama va a estar parado tanto. Amigas, amigos, así estamos terminando este mercado de avivistas TV en acción. Está todo el mundo cordialmente invitado a vernos a ver desde el canal 47 de Tu Señal Vive, BTR. Nos vemos. Chao, gracias. Ahí está. ¡Gracias!